Interpretamos este partido, concretamente esta jugada, desgraciada y desafortunada para Castellanos. Entrega a Orejuela, este a Bustingorri, que bate a Sempererán el minuto 3.58 segundos. La repetición, Castellanos sobre Orejuela, Orejuela, Bustingorri y gol. A partir de estos momentos el Valencia estuvo totalmente nervioso, mientras que Osasuna marcaba perfectamente bien. Una caída de Cuchar reclamada como posible máxima pena. Lanza una falta Quique, cabecea a Fernando y se luce Biurrum. Al ataque el Osasuna, toca a Quique, se lleva la pelota sola y casi sorprende a Semperer. Lanza la falta Tendillo, llega el balón después de rebotar en Fernando hasta el propio jugador, tira ligeramente desviado sobre el palo derecho de la meta de Osasuna. Lanza Cuchar, da en Ripodas y por último el que tira es Quique, parando Biurrum. Una buena jugada del señor Valde Sánchez, que casi le cuesta un disgusto al Valencia. El que tiene la oportunidad es Orejuela. Tira y salva, cruzándose bien, Quique. Ahí está Lubreras, tiro y paras en Pérez. Lanzamiento de córner y ustedes dirán si interpretan que fue o no máximo castigo. El desplazamiento a Cuchar. Ripodas, centro y parada de Semperer. Juega Urruti, llega la pelota Cuchar que se entretiene con exceso dando oportunidad a que la defensa de Osasuna despeje. Quique, cerrando, cerrando sobre Cuchar de nuevo y otra vez despeja la defensa. Juego aéreo, sin precisión y tiro mal de Tendillo fuera. Ahora viene el gol, Fernando. Había sido una falta Cuchar, lanzó muy bien Fernando por encima de la barrera y nada pudo hacer Biurrum. Veanlo, es su distancia. Luego en la segunda parte tendría otra falta, exactamente igual, pero optaría por ceder la pelota, dando oportunidad a que la defensa la sacara. Un cabezazo y una parada de Semperer. Ese es castellanos, pelota para Cabrera, va a venir el penalti. Que sí que señaló el señor Valdés Sánchez. Colegiado que no gustó a nadie. Y ahí está la caída de Urruti y la indicación del árbitro del punto fatídico. Tira a Fernando inocentemente y para bien Biurrum. Fue una gran ocasión para haber colocado el 2-1 en el marcador. Lanza la falta Castellanos y ocasiones como esta Urruti me parece que va a tener muy pocas. Se fue el balón fuera. Estas imágenes corresponden al segundo tiempo. Colada por la banda derecha, centro, cabezazo de Cabrera y despeja la defensa. Ahora el ataque Osasuna y ustedes dirán, eso es penalti en cualquier libro. Menos el del señor Valdés Sánchez. Un centro de lombreras y buena parada de Semperer. Cruce ahí perfecto de Tendillo mandando la pelota a Cornell. Lanzamiento Orejuela con la gran ocasión del segundo periodo sobre el minuto 43 y medio. Y finalizó el partido. Vamos a recordar los resultados con el comentario que ya hemos... Gracias. Gracias. Gracias.